hola aries bienvenido y bienvenida a este tu canal sami tarot quisiera que pidiéramos por todas aquellas personas que necesitan tomar una decisión importante en este momento para que el cielo me les dé la claridad mental y tomar la mejor decisión para ellos y para las personas involucradas también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito bueno te quiero muchísimo mi aries te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a ver qué te dice el alcalde el metatrón el día de hoy sigue tus sueños sólo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito la ayuda ya está siendo recibida sólo tienes que prestar atención te están diciendo bueno abrir ojos oídos para coger esas oportunidades que te están llegando ya mismo desde el cielo si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este vídeo escribe mis ojos y mis oídos están abiertos al éxito a la prosperidad y al amor o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo ahora vamos con nuestras lecturas primero una lectura general y después una lectura para el amor el amor que es tan importante mis queridos y mis queridas aries listo quiero que invitarte también a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram también de esa manera nos apoyas para seguir adelante bueno hay ciertos problemas dificultades que tú estás enfrentando en ese preciso momento hay peligro de ruptura de relaciones no solamente rupturas sentimentales sino de relaciones personales familiares de negocios o algo así hay ciertos problemas que tú estás teniendo en ese momento para tomar decisiones lo que tú necesitas es paz interior ideas claras y la fuerza suficiente para afrontar el futuro y superar todos los problemas y dificultades que se te estén presentando en este preciso momento hay buenas noticias que te llegan a ti con respecto a eso que tú estás esperando te llegan muy buenas noticias tienes que tener mucho cuidado con los gastos no irte a los excesos en este momento haz un presupuesto y ajustate a ese presupuesto que tú tienes en este preciso instante ya vendrá la época en la cual tú tengas para dar para compartir y para repartir con las personas que quieres y para darte tus gustos también definitivamente listo hay ciertas noticias que llegan a ti muy seguramente algo relacionado con alguna enfermedad en ciertas situaciones que tal vez tú no las estabas esperando si ya mismo estás teniendo tú ciertos síntomas por favor ve al médico hazte checar y no esperes a que las cosas sucedan listo no no le des largas a las situaciones no le des largas a las cosas tal vez estás esperando una mudanza a tu casa listo llega esa mudanza a tu casa y llega el éxito para ti en cuestiones económicas definitivamente a que llegan llegas pero este es el momento de apretarse un poquito y esperar mira te dice en tus viajes te encontrarás no solamente te estoy hablando de viajes físicos de ir hacia ciertos lugares sino también los viajes espirituales que tú puedes encontrarte a ti mismo a ti misma y llegar como al fondo en ciertas situaciones que te permitan saber aclarar y tener como mayor tranquilidad sobre ciertas situaciones que estás viviendo ahora mira esta es una carta espectacular es la carta del mago y te dices tú tienes todas todas las herramientas para poder hacer feliz para poder crecer para poder avanzar solamente tienes que cuidarte más no solamente tu físico sino también espiritualmente eres capaz de ser un canal de servicio para otros en comunicación angelical pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas confía en que no corres peligro por tener una vida mágica está haciendo contenido te están diciendo o sea que a ratos como que tú ves escuchas cosas sientes cosas y como que como que no las crees bueno comienza a investigar acerca de ese asunto porque eres un canal para que otras personas y tú mismo tú misma reciban mensajes de poder mensajes necesarios en determinados momentos listo bueno esa ha sido la altura general para ti ahora vamos con el amor quisiera que en este momento pienses en tu persona especial la puedes nombrar en voz alta en voz baja como tú lo quieras hacer lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y no importa si estás en contacto cero con esa persona vamos a ver qué siente por ti qué espera de ti qué piensa de ti y el futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales también lo vamos a ver en este preciso instante si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar es una persona que te quiere sí pero es muy celoso muy celosa esta persona yo diría que raya con la toxicidad definitivamente es una persona demasiado insegura muy seguramente tiene heridas de niño de niña interior que no le permiten tener tranquilidad con la persona con la cual está no solamente eres tú con quien es así él o ella tiene este tipo de relaciones muy frecuentemente es como la constante en su vida tal vez tú le puedas hacer caer en cuenta de eso no para que le recrimines porque si es así de esa manera no es su culpa pero si es su responsabilidad buscar ayuda que cómo se ayuda bueno con terapias con las normales con alternativas con registros acásicos biodescodificación hay muchas cosas que se pueden hacer para sanar esas heridas de abandono que pueden generar los celos e inseguridades en una persona en el momento de enfrentar una relación amorosa tu persona especial espera que tú tomes buena decisión quiere que te decidas eso es lo que quiere que te decidas por algo que te decidas avanzar como que a ratos te ve como muy inseguro muy insegura piensa que tú le estás siendo infiel así de sencillo y piensa que tú en cualquier momento le puedes terminar la relación tiene ese miedo tiene ese temor definitivamente es una persona que se siente muy insegura y que no y que no tiene nada claro en este preciso momento en un futuro más bien cercano cercano al parecer ustedes dos van a hablar van a arreglar muchas cosas porque se viene una etapa de profundidad en la relación de crecer de avanzar de seguir adelante vienen muchas alegrías inclusive podrían tratarse sonar campanas de bodas para ustedes dos listo hay personas que los apoyan que los quieren que quieren verlos juntos y que quieren que ustedes crezcan y avancen juntos para que puedan ser felices y que puedan tener una vida juntos muy muy buena listo hay ciertos problemas hay ciertos proyectos digo yo ciertos proyectos ciertas cuestiones que ustedes quieren tener bueno se van a demorar un poquito pero todo tiene su tiempo todo tiene su espacio la relación tiende a hacerse más unida muy muy estrecha un equipo muy bonito el que pueden estar formando ustedes dos hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que les tiene un mensaje para ustedes dos les dice hijos hijas tienen mi bendición para que sigan adelante los estoy cuidando desde el cielo y desde aquí les mando su bendición del padre del hijo y del espíritu santo bueno mira en la alianza de ustedes es grande va a ser o sea es o ya o va a ser la relación de ustedes una relación poderosa una relación no solamente en cuestiones sentimentales sino económicas también una relación muy muy fuerte la que se les viene a ustedes dos tu energía es muy fuerte hablando de fuerza y tiene y tiende a ser competitiva te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente inspiración para otros la lectura es importante en esta etapa pues te conducirá a cambios muy reconfortantes bueno te dice tu arcángel miguel que investigues que estudies cómo llevar una buena relación cómo crecer juntos cómo avanzar cómo hacer esto cómo superar tal y tal situación háganlo crezcan sigan adelante también cultiven su vida individual de manera individual su vida espiritual perdón demandenla individual y en pareja y verán que son una pareja de poder si quieres escribir algo poderoso para ti en los comentarios de este vídeo escribe llega a mi familia a mi vida a mi pareja el éxito la prosperidad y la fortaleza o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas arianos y arianas de fuego esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz muchísimo amor vamos para adelante mucha fuerza y los espero en una próxima oportunidad